Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que todos estén pasando un día maravilloso y estupendo. Bueno, un día. Yo estoy ahorita grabando de noche, mañana tengo fiesta de lo que es mi trabajo y estoy grabando prácticamente a la una de la madrugada ya que hace una calor que es que no la soporta nadie así que me he decidido a estar grabando hoy. Hoy vamos a estar haciendo una reseña de esta paleta de Moira, algunos productos que me han enviado también Girl Land y muchos productos más así que sin más dilación, dentro de vídeo. Les explico rápidamente lo que me he estado poniendo ya en el rostro y he estado utilizando este de Constant Girl que ya saben que me gusta muchísimo lo que es la prebase de ojos de Rare Beauty que esta la estoy utilizando un poco más y este aceite de Revolution que estuvimos viendo un vídeo el día martes que se llama Goddess Glow. La verdad, me ha encantado todo lo que es esta colección de Revolution, la han clavado. Y así que por lo primero que quiero comenzar sería con este producto que me lo ha enviado la marca. Déjenme apagar un poco más las luces porque es primera vez que hago vídeos así como de noche. Pero voy a bajar un poco la intensidad de las luces y como les digo voy a estar utilizando este de Girl Land que es el Paraloo Gold 24K. Yo tengo la versión antigua. No sé qué tanto habrá cambiado porque este es de León de Guerlain y creo que es la misma presentación. Me quedé un poco en shock. No sé, miren, me ha gustado porque este es bastante hidratante y este pues no sé, también dice que es un poco hidratante que nos va a dar un poco más de una cara como pulpante. Este es el nuevo, este es el viejo. Así que saben lo que vamos a estar haciendo es que nos estaremos poniendo en las dos partes de la cara. Estaré poniéndome en esta parte de aquí lo que es un pom que viene así en lo que es la parte de aquí. Decirlos que esto no matifica ni mucho menos. Pero sí deja la piel bastante bien preparada para lo que es el maquillaje. La verdad me ha gustado. Me gasté uno entero de estos que era lo de Meteoritos, de Meteorites de Girl Land y este me gusta bastante. Vamos a ver lo que hace el nuevo, si encuentro alguna diferencia y al final la textura es como, oh no, wait a minute. Quizás este lo sienta un pelín más pulpante. No sé si es porque me he puesto más en la zona de aquí, pero he sentido como más pulpante lo que es el primer. Lo estaremos viendo cuando nos pongamos la base. Yo de momento, chicas, no se lo voy a recomendar el nuevo porque este es muy bueno también. Y muchas gracias a la marca por enviármelo, pero de momento siento lo mismo. No siento que haya un gran cambio. Y por mientras lo que se va asentando, lo que es el producto, les quiero enseñar la paletita de sombras. Esta es de Moira, es la Magic Dreaming. La verdad, una fantasía para ser low cost porque no es muy cara esta paleta. Como siempre les dejaré tanto los precios por aquí, la fotografía y también los links para que la puedan ir a comprar. Pero me encantó toda la temática. Viene aquí Moira Land. Espero en edición que no se escuche lo que son las gambietas. Pero bueno, viene Moira Land aquí. Lo sacamos de lo que es su paleta que viene así. Es que me pareció todo una pasada de bonito. Viene lo que es la paleta así serigrafiada, súper linda. Y cuando la abrimos viene con espejo y viene lo que es como unos tickets. Que es para subirte a los juegos de la feria. Y me pareció muy inteligente que aquí vienen lo que son las redes sociales. Y esta es la historia de color de la misma. Así que voy a estar utilizando al principio este rosita de aquí. Que no sé si la luz es un rosa como lo que es el colorete de Dior Backstage. Y veo una pigmentación bastante decente y muy bonita. Solo me lo quiero estar llevando en esta zona de aquí. Para poder pues después difuminar lo que son los edges. Que saben que me gusta difuminarlos muy bien. Seguidamente estaré cogiendo este como color azul. De aquí de lo que es la paleta. Y me lo voy a estar colocando en esta zona para mezclar un poco. Ustedes saben que los azules y más los azules pasteles son un poquito difíciles de formular. Tiene un poco de caída la paleta pero no me molesta. Estoy haciendo primero los ojos por eso mismo. Y la verdad es un azul, un baby blue muy bonito. Como pueden apreciar ahí es bastante suavecito. Pero me va gustando. Seguidamente cogeré este color azul de aquí. Este de aquí. Y me estaré profundizando esta zona. Muy bonitas las sombras. Estoy quedando impactado la verdad. Y seguidamente estaré cogiendo lo que es como este morado más profundo de la paleta. Y me estaré profundizando la UV externa. Esto de aquí. Y lo iré sacando para afuera. Es una paleta muy bonita. Y estos azules están divinos. Voy a estar cogiendo lo que es este color de aquí. Como un poco más lila. Para estarme rebajando un poco lo que son los edges de aquí. Y vuelvo con el azul oscuro. Pero solo en la parte de aquí abajo. Y seguidamente vuelvo con el azul más clarito de lo que es la paleta. Y iré rebajando este color aquí. Y cogeré otra vez un poco de el lila. Que es este de aquí. Y me lo estaré poniendo aquí arriba. Para actualizar lo que es este morado. La verdad que unos colores bastante bonitos. Así que me quiero ir con el color. No sé si hacerlo monocromático. O irme con este color. Es que este color me está llamando horriblemente. Así que me voy a ir con él. Es muy bonito porque es como un topper. Así que me estaré yendo con lo que es este color azul primero. Y luego ya pondré este de topper seguramente. Porque me ha gustado. Y me estaré poniendo este azul aquí. Oh que bonito. Miremos este azul. He flipado. Es que he flipado. Ahora estaré poniéndome este color. Como les digo. Como los destellos. En esta parte. Y lo integramos. Y saben que esta sombrecita. Que me estoy poniendo en el inner corner. Es bastante. Cremosita. Como pueden apreciar ahí. Es que es súper cremosa. Es que honestamente. No tienen nada que envidiarles. A la alta gama. Súper recomendada esta paleta de Moira. Pues lo que les comentaba. Sobre lo que son los primers. Siento lo mismo. O sea no. Siento una diferencia. Así que me estaré poniendo lo que es base. Y de base estaré utilizando esta de Save Beauty. Y también estaré utilizando su bronzer. Y luego nos iríamos con corrector. Si me queda tiempo. Si veo que no es muy largo lo que es el look de ojos. Lo estaré haciendo a cámara rápida. Seguidamente me estaré poniendo lo que es este corrector. O si es un corrector. Dice es un sheer corrector. Un corrector así como muy bajito. Que es de Glowish by Huda Beauty. Este es de la totalidad Medium 5. Vamos a ver qué tal. A ver si me cubren los ojeras. O será como el de Rare Beauty. Esto lo estaremos viendo ahora mismo. De momento siento que la formulación no es tan cubriente. Pero bueno la marca ya lo dice también. Así que ¿saben qué? Vamos a difuminar. Esto no da mucha cobertura. Siento que carece de pigmento. Pero ya lo dice la marca que es como algo sheer. No sé qué pensar. Bueno sí sé qué pensar. Pienso que si ya sabía que iba a ser así sheer. Pues no comprarlo ¿no? Porque si no iba a corregir mucho. O sea lo veo muy bonito para el día a día. Pero no siento que me haya cubierto las ojeras. No tengo muchas. Pero sí me veo un poco de lo que es mi piel. Con este corrector. Así que déjenme sellarme con una borla. Lo que es la zona del bigote. Porque aunque sea a la una de la mañana. Ya pues como que hace calor. Por cierto estoy utilizando este de cosas. Que es el Breeze Closet. Y ahora nos iríamos con coloretes. Y de coloretes tengo los que son de Hourglass. Los Vanish Concealer. Estos. Quería utilizar este de Huda. Pero este de Huda lo dejaremos para otro vídeo. Y estos los tenía desde hace unas rebajas. Y no los he utilizado. Me parece el empaque súper lindo. Así venía también lo que era la base. Y su iluminador. Que son tres los que tengo. Tengo el color Devoted. Wonder. Y Loyal. Y les haré swatches de cada uno. Y tenemos Wonder. Seguidamente en medio Loyal. Por último aquí tenemos Depouted. Creo que me voy a ir con Loyal. Porque me parece que quedará como un tono quemadito. Y es así como viene. Como les puedo enseñar. Me encanta el empaque. Y me lo estaré poniendo aquí. A ver qué tal. Y no sé si hacérmelo con la esponja o con brocha. Miren cogeré la brocha. A ver si se difuminan bien. Qué bonitos. Y yo no los había utilizado. La verdad Hourglass hace productos de piel súper preciosos. Y ahora déjenmelo cogerlo con lo que es una brocha. Y me voy para allá. Muy bonitos. Y creo que son modulables 100%. Me encanta el color. Déjenme apagar estas luces. Este de aquí y este de aquí. Para que puedan apreciar mejor el color. Muy bonito la verdad. Perfecto. La verdad me ha estado gustando todo. Y como les vuelvo a repetir. Esto de Guerlain. Si encuentran lo que es el antiguo a un precio más barato. Pues les diría que sí. Porque está muy bien la experiencia. Y les comento un poco en los ojos. En lo que es la línea de agua. Estuve utilizando lo que es este Cupid Arrow de Nabla. En la tonalidad. No me recuerdo la tonalidad. Se llama Pop Mint. Y lo que estuve haciéndome también aquí. Fue el color lila que estuvimos utilizando para los ojos. De la paleta de Moira. Y también estuve utilizando esta mascara. Que es la de Essence Like a Bosch Lash. Lo que es iluminador. Estuve utilizando este iluminador de Pat McGrath. En la tonalidad Venus Nectar. Y estuve utilizando lo que fue. Este labial. El Lip Contour 2.0 de Huda. En su tonalidad Roasty Pink. Con uno de los labiales de Pat McGrath. Que este es un color nude. Que creo que el nombre es 1995. Sí, en efecto. 1995 me lo estoy poniendo en el centro. La verdad es un combo que me gusta mucho hacer. Cuando veo que me he pasado con el look de los ojos. Y de Miss he estado utilizando este de Caudalie. Que me gusta bastante también. Espero te haya gustado el video. Por favor regálame un me gusta. Suscríbete al canal y comenta. Muchas gracias a toda esa gente que se ha quedado por aquí. Y les comento que muy pronto se viene un giveaway. Un sorteo. Así que estarlo esperando. Un beso enorme. Adiós.